Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 10 de septiembre de 2023. Tema, La Sustancia. Texto de oro, Lucas. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Lectura alternada, Mateo y Lucas. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mas buscad el reino de Dios, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Lección Sermón Leeré de la Biblia Isaías Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Ahora, pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Salmos Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Lucas Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo en la mano, le tocó diciendo, Quiero, sé limpio. Y al instante, la lepra se fue de él. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. También dijo, Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Primera de Juan Pues este es el amor a Dios, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Cuando habían remado como veinticinco o treinta estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas Él les dijo, Yo soy, no temáis. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Respondió Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os haciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jeremías, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Dios es infinito, la única vida, sustancia, espíritu o alma, la única inteligencia del universo, incluso el hombre. Ojo no vio a Dios ni a su imagen y semejanza. Ni Dios ni el hombre perfecto pueden percibirse con los sentidos materiales. No se conoce la individualidad del Espíritu o del infinito, y por eso tal conocimiento se deja, o bien a conjeturas humanas, o a la revelación de la ciencia divina. La ciencia que Jesús enseñó y vivió tiene que triunfar sobre todas las creencias materiales acerca de la vida, la sustancia y la inteligencia, y sobre la multitud de errores que resultan de tales creencias. El amor tiene que triunfar sobre el odio. La verdad y la vida tienen que sellar la victoria sobre el error y la muerte, antes que puedan reemplazarse las espinas por una corona, antes que venga la bendición, bien, buen, siervo y fiel, y antes que pueda demostrarse la supremacía del Espíritu. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar las creencias pecaminosas en el reino de los cielos, la armonía eterna. Por medio del arrepentimiento, el bautismo espiritual y la regeneración, los mortales se despojan de sus creencias materiales y de su falsa individualidad. Sólo a una cuestión de tiempo se reduce la declaración divina. Todos me conocerán a mí, Dios, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. No hay más que un camino que conduce al cielo la armonía y Cristo en la ciencia divina nos muestra ese camino. Es no conocer otra realidad, no tener otra conciencia de la vida que el bien, Dios y su reflejo, y elevarse sobre los llamados dolores y placeres de los sentidos. Sólo a medida que nos elevamos por encima de toda sensación material y de todo pecado, podemos alcanzar la aspiración celestial y la conciencia espiritual que están indicadas en el Padre Nuestro y que sanan instantáneamente. Nuestro Padre, Madre, Dios, del todo armonioso. Único, Adorable Tu reino ha venido Tú estás siempre presente Capacítanos para saber que, como en el cielo, así también en la tierra, Dios es Omnipotente, Supremo Danos gracia para hoy Alimenta los afectos hambrientos Y el amor se refleja en amor Y Dios no nos mete en tentación sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte Porque Dios es infinito, todo poder, todo vida, verdad, amor, está por encima de todo y es todo. Si suplicamos a Dios como si fuera una persona corpórea, eso nos impedirá desechar las dudas y temores humanos que acompañan tal creencia y así no podremos comprender las maravillas realizadas por el amor infinito e incorpóreo, para quien todas las cosas son posibles. Debido a la ignorancia humana del principio divino, el amor, el Padre de todos es representado como un creador corpóreo, por esto los hombres se consideran meramente físicos y nada saben del hombre como imagen o reflejo de Dios, como tampoco saben de la existencia incorpórea y eterna del hombre. El mundo del error ignora al mundo de la verdad, está ciego a la realidad de la existencia del hombre, porque el mundo de lo sensorio no percibe que la vida está en el alma y no en el cuerpo. La verdad no tiene conciencia de error, el amor no tiene sensación de odio, la vida no tiene sociedad con la muerte, la verdad, la vida y el amor son una ley de aniquilación para todo lo que les sea de semejante, porque no proclaman sino a Dios. La verdad, la vida y el amor son sustancia, El hombre mortal y material supone que el mismo es sustancia, pero su concepto de sustancia implica error y por eso ese concepto es material, temporal. Por otra parte, el hombre inmortal y espiritual es realmente sustancial y refleja la sustancia eterna o el espíritu a la que los mortales aspiran. Refleja lo divino que constituye la única entidad real y eterna. Ese reflejar parece trascendental para el sentido mortal, porque la sustancialidad del hombre espiritual trasciende la visión mortal y es revelada únicamente por medio de la ciencia divina. Puesto que Dios es sustancia y el hombre es la imagen y semejanza divina, el hombre debe desear y en realidad posee sólo la sustancia del bien, la sustancia del espíritu, no de la materia. En la proporción en que la materia pierde para el sentido humano toda entidad como hombre en esa proporción la domina el hombre, adquiere él un sentido más divino de los hechos y comprende la teología que Jesús demostró sanando a los enfermos, resucitando a los muertos y andando sobre las olas. Todas esas obras manifestaron el dominio de Jesús sobre la creencia de que la materia sea sustancia, que pueda ser el árbitro de la vida o el constructor de cualquier forma de existencia. Para comprender la realidad y el orden del ser en su ciencia, tenéis que empezar por reconocer que Dios es el principio divino de todo lo que realmente existe. Tened presente la realidad del ser, que el hombre es la imagen y semejanza de Dios, en quien toda la existencia está exenta de dolor y es permanente. Recordad que la perfección del hombre es real e intachable, pues representa a la mente infinita, la suma de toda sustancia. Cuando aprendamos el camino en la ciencia cristiana y reconozcamos al ser espiritual del hombre, veremos y comprenderemos la creación de Dios, todas las glorias de la tierra y del cielo y del hombre. Pero siendo el espíritu infinito todo, la conciencia mortal se someterá finalmente a la realidad científica y desaparecerá. y el verdadero concepto del ser perfecto y eternamente intacto aparecerá. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy. La oración diaria. Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divino se establezca en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por su sobra será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 33 y prestarle atención diaria. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos.